¿Qué tal amigos? En el capítulo 120 primero vimos que se jugó por la ventaja competitiva, un duelo muy cerrado que terminó en los relevos, relevos que ganaron los contendientes. Por lo que tenían la ventaja que era poder seleccionar a dos integrantes del equipo contrario para que tuvieran un castigo, que era correr circuito y medio antes de poder llegar a la zona de definición. Por lo que en la segunda parte del programa esa ventaja se usó, pues se jugó por la fortaleza. El equipo azul decidió aplicar la ventaja con Matty y Eliud, y parece que les salió de maravilla pues ganaron y recuperaron la fortaleza, por lo que los rojos aparte de ir al campamento deberán llegar a hacer trabajo adicional. Así que ya veremos qué les pone esta vez la producción, ya para el capítulo 121 veremos un circuito del río modificado, y es aquí donde vemos una caída bastante desafortunada de Matty, pues parece que se lesiona de mala forma. Pues cae en dos ocasiones y en su cara se puede apreciar bastante dolor, inclusive llegar hasta las lágrimas, y aunque muchos especulan que esta lesión la dejaría fuera de Hexatlón. Yo soy de las personas que creen que Matty podrá salir adelante de esto, y es que realmente me resulta muy difícil imaginar el Hexatlón sin Terminator, sería un golpe devastador para los famosos, ya de vuelta a la competencia. Veremos que será un duelo por los enigmas, así que el equipo ganador tendrá la oportunidad de abrir una de las estrellas del Hexatlón que contiene un premio colosal. Por lo que sin duda alguna los famosos querrán ganará como de lugar para salir del campamento, pero ya veremos que tanto les pesará la ausencia de Matty. El tiro final en esta ocasión será lanzar aros para derribar totems y meterlos a una especie de canasta, pero ya veremos que pasa el día de mañana, donde sin duda viviremos un capítulo bastante fuera de lo normal. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Quién crees que sea el ganador de esta espectacular batalla? ¿Crees que realmente este sea el fin de la competencia para Matty? Hasta aquí la información, si te gustó el video déjame tu comentario, regálame un like, y te invito a que te suscribas. Adiós. Adiós.